Muchas gracias, muy amables Son ustedes tan aplaudidores que merecen que los amenace con otra Hace muchos años yo tuve una chamacona Pero ella tiene 98 Y está así, se lanzó a Miss México Pero que sabemos, esa mujer no comía, tragaba Me la quitó un señor muy rico, que bueno que me la quitó Pero el pobrecito se casó con ella y se suicidó No pudo con el paquete ¿Cómo comía esa mujer? Yo le hice una canción Sin embargo, si a ustedes de la canción se les ofrece algo, se les antoja algo Les advierto que ya no hay de buche Ni de enana, ni de cuero, no, tampoco, menos Ya no hay más que eso Ya no hay más que eso Tarea para mañana, la mujer del quesero, ¿qué será? Pudo más una taquiza Que mi más ferviente amor Cuando yo me declaraba Te dio un hambre de pavor Yo te hablaba De bonanza Te empezaba a pantallar Y las tripas de tu panza Comenzaron a chillar Si pa' un taco no te alcanza No salgáis a platicar No gorda, mira, primero cena y luego sales Lo que así sales, pero cariñosa No, no costó ella Al pasar frente a los tacos Yo te daba el corazón Tú en lugar de recibirlo Te metiste hasta un rincón Pa' decirte que te quiero Ya te tuve que alcanzar Tú ordenabas al taquero Seis de lengua Pa' empezar Y tres tacos de suadero Seis de bofe Con cuajar Adentro, cómete algo, ¿no? Como que vienes inapetente Que te hagan unos rancherones ahí Con frijolitos y totopos Te expliqué Casi llorando Que te amaba con pasión Tú le entrabas a los de ojo Tripa gorda y chicharrón Cuando quise ponir fecha Pa' la iglesia y pa' el sedil Te aventaste como flecha Al cachete y nenepil Eruptaba satisfecha Yo te hablaba de perdil Sésgale, sésgale Ya está sola de cilantro y cebolla El otro me lo echas de guanábana Al seguir con los de oreja Me entró la preocupación Vino trompa Sesos buche Seis de enana y corazón Vino el cuero a la taquiza Y hasta el hígado surgió Y llegó la longaniza Y llegó la longaniza La asesina y el riñón Y al entrarle a la maciza Me saliste con que no Ay, tragona de mi vida Por ahí hubieras empezado Como dijo mi amigo Pío Hasta ahí vamos bien Al notar que me enojaba Te alcanzaste a refinar Tres, dos, equis Bien heladas Seis machitos pa' acabar Cuando al fin vino la cuenta Me tuvieron que prestar Y hasta bueno de botana Ahora invítame a cenar Que te mantenga el gobierno Qué manera de tragar Aplausos Aplausos